Llegaste de blanco a unirte al altar Aún sabiendo que fuiste mía Por una venganza juraste este enfalzo Pero es a mí a quien tú querías La ermita del pueblo donde te casaste Fue el mudo testigo de tu gran error Porque no se juega con los sentimientos Y nadie se casa cuando no hay amor No podrá borrarme jamás de tu mente Porque fue en tu vida el hombre primero Y aunque te desprecio por lo que me hiciste Te juro que lloro porque aún te quiero Pero me resigno porque así en la vida Diste que algún día te voy a olvidar El mal que me hiciste será tu castigo Y que en esta tierra tendrás que pagar Mal no es mi deseo que sufran ni llores Porque eso jamás ha pasado por mí Como te reprocho por lo que me hiciste Deseo con el alma que sea muy feliz En tierra el pasado que ya tú mataste Y cúmplele al hombre que te dio Y cúmplele al hombre que te dio este hogar Porque desde hoy día ante Dios te juro Que como un buen macho te voy a olvidar No podrás borrarme jamás de tu mente Porque fue en tu vida el hombre primero Aunque te desprecio por lo que me hiciste Te juro que lloro porque aún te quiero No podrás borrarme jamás de tu mente